bueno a todos unidos a un nuevo vídeo bueno noticia bastante curiosa de hecho estamos teniendo bastantes con oculus rift y demás gracias a este aparato de realidad virtual y las habilidades de la gente pues podemos ver cosas como las que tenéis en la descripción un vídeo bastante curioso en el que vemos un nuevo sonic sonic gdk en el que básicamente pues estamos en primera persona y podemos como digo pues recorrer diferentes mapas recreados con un real engine 3 un motor gráfico pues bueno una calidad bastante alta y sobre todo pues disfrutando no va muy rápido tampoco es un juego como digo pues oficial sino es un juego pues hecho con modificaciones y demás y este motor gráfico diferentes programas y demás y básicamente pues no va tan rápido como los demás sonic básicamente porque vomitaríamos en menos de tres segundos me supongo yo sí que es cierto pues que tiene una pinta bastante buena y esto ha llevado desarrolladores óptimos a un equipo de desarrolladores y demás pues podrían sacar bastante provecho a este tipo de cosas realmente como digo hay que probarlo para saber si te da dolor de cabeza o no pero por lo que aparece en el vídeo es a esas vueltas pues no creo que sean aptas para todo el mundo a mí me daría algo me monto en la feria en cualquier cosa ya me estoy mareando con esto ya ni me imagino así que nada os dejo con el vídeo en la descripción para que le echéis un ojo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bueno chau chau